¡Suscríbete! 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 El 9º B, la señora Silvia Delgado Suárez ¡a ver esa barra! La señora Diana Sobrevya López La señora María Eugenia Corral ¡Aplausos! ¡Por favor! Estefanía Ceballos Maravito ¡Vamos! 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 ¡Aporeamos sus representantes! ¡Soy de los aplausos! ¡Aporeamos! María Piqua y Roja ¡Aporea Bechiraba! ¡Aporea Bechiraba! ¡Aporea Bechiraba! La señora Merivá Sampranno Sánchez ¡Mще Marie V будет a Spaanlero Sánchez! ¡Mere la Bechiraba Bechiraba Be! ¡Aporea Bechiraba Be Chiraba Beそれでは Ella es la señora María López Pinar Gómez. A ver esas barras para la primera de bachillerato. Fundo de bachillerato paralelo a la señora Erika Zambrano Sadaño. Fundo de bachillerato paralelo a la señora Erika Zambrano Sadaño. ¡Fuerte los aplausos! La banda de segundo de bachillerato. ¿Dónde está la banda de segundo de bachillerato? ¡Apoyando a su representante! Leí Salto. ¡Apoyando a su representante! ¡Chillerato paralelo a la señora Erika Zambrano Sadaño. ¡Fuerte los aplausos! 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 Llamamos a la representante Llamamos a la representante Llamamos a la representante para los reyes de Cogal. ¡Seguimos! Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 11 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 12 a la señora Ceci de la Costa. Seguimos ahora con 12 a la señora Ceci de la Costa. Gracias.